El partido de la historia. Y es el eterno rival que va a intentar frustrarle en cuanto a lo de la Liga, ¿no? Y eso sin duda hace todavía más grande el partido. Siempre con el mismo carácter humilde, con el mismo... Empieza a sonar el himno del fútbol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora viene el momento de verdad!